Hola amigos, bienvenidos a este tutorial de After Effects. Ahora vamos a aprender a estabilizar material que probablemente no tuviste oportunidad de grabarlo con un estabilizador o lo grabaste solamente con tu pulso y algunos no tenemos el pulso tan suave, entonces hay que hacer una estabilización en postproducción, es muy sencillo, para esto primero vamos a importar el material, aquí yo ya lo importé, vamos a hacer una composición, hacemos una nueva composición, este es el video que vamos a usar el día de hoy, hasta aquí todo va bien, este video lo edité en DaVinci Resolve, pero podría usar el estabilizador de ahí, pero hay en algunos movimientos que lo interpreta de una manera medio rara, entonces hay como algo de warping, entonces es lo que quiero evitar, entonces voy a a pasar lo mejor a estabilizar en After Effects. Ok, aquí he llegado a un frame que que me que me interesa cortar, para cortar, para cortar, seleccionamos Command Shift D y nos parte nuestro video, entonces esto lo puedo ignorar y lo que aplique solamente se va a aplicar acá, hasta aquí, en este tipo de efectos tenemos que ser muy exactos a la hora de aplicarlo, porque cuando se aplica en transiciones se hace un morfín raro, que igual lo puedes usar para estilizar algún otro video, pero en este caso nos gusta los cortes directos y limpios. Ok, entonces ya tenemos esta, digamos que esto es lo que quiero estabilizar, como ven hay un poquito de movimiento y de pulso, bueno, para esto nos vamos a la ventana del tracker, y aquí nos vamos a la opción de Warp Stabilizer, dejamos que aquí haga su trabajo, el tiempo que tome la estabilización dependerá de tu computadora, de las capacidades del GPU, de la memoria, de la velocidad del disco duro, son varios factores, entonces, bueno, mientras esperamos, tomamos café. Ok, una vez que termina la estabilización, podemos ver el resultado. como pueden ver, se nota que ya hizo su trabajo, no hay warping en la toma. y procedemos al siguiente, al siguiente frame que queremos estabilizar. este no es, este no es, es este, de nuevo, para cortar el material en dos frames, en dos archivos de video, es, Command, Shift, D, en la Mac, en el, en la PC, creo que sería, lo mismo, Command, Shift, Alt, Shift, D, no estoy seguro, podría estar equivocado, hace mucho tiempo que no uso PC, y, este es el, este es el, frame final, a veces, el Warp Stabilizer, interpreta, de manera distinta, eh, el material, eh, yo, eh, también, Premiere, tiene esta opción, para, estabilizar, y, en, la mayoría de los casos, hace muy buen trabajo, en realidad, no, no le veo, no le tengo ningún tipo de, este, de desventajas, pero, en, en mi experiencia, eh, he, he encontrado que, el, mejor estabilizador, en, para el, tipo de trabajo que hago yo, es el, es After Effects, eh, también Da Vinci estabiliza muy bien, pero, pero hay algunos frames que se ven raros, a veces, pero, eso tiene que, es más por mi culpa, que, por nada, no, por no usar, por no tener a tiempo, eh, el estabilizador disponible, terminó haciendo muchas cosas, handheld, y, pues a veces se dificulta, traerlo siempre, siempre prendido, este, también se le acaba la batería, este, también creo que esto, necesita estabilizarse, eh, vamos a ver, inicio, de frame, recuerden, command, shift, d, ay, command, shift, d, no me canso de repetirlo, es un, es un hack, es un, hack que me aprendí, y que me ha servido bastante, entonces, trato de compartírselo, bueno, es un hack, es un, short, eh, disculpen, a los, del interior, que ven este video, en realidad, de aquí, estamos en la frontera, y hablamos mucho, con, con, palabras en inglés, no, eh, sorry, si a veces, digo palabras que no, que no, se les suenen familiares, pero, eh, trato de ser lo más, de hablar lo más correcto posible, a veces hablo en español, tenedme paciencia, ok, creo que también podemos, realizar esta, wow, mi resolución está súper adaptiva, ahorita estoy trabajando en 4K, este, solo tengo, 8, gigas de memoria, entonces, les pido que, tengan un poquito, de, paciencia, eventualmente, podré conseguir, un, un procesador más rápido, o algo así, mucho, mucho más tarde, de ahí, a veces, el movimiento me gusta, que te, que sea, como que se vea un poquito, de handheld, en otras ocasiones, que, por el estilo que, que buscas, necesitas algo mucho más cuidado, creo que serían todas, este, ahora, vamos a, renderear, en output, creo que este, es una, es una, es un quick time, en, Apple ProRes, usar el mismo codec, Apple ProRes, la verdad, 422, LT, cualquiera de este, funciona, este, rendereamos, y, dejamos ahí, trabajar la computadora, muy bien, ahora que el render ha finalizado, vamos a ver, a ver cómo quedó, vamos, muy bien, ahora que el render ha finalizado, vamos a ver, a ver cómo quedó, vamos, vamos, listo, un tango, us, un tango, vamos, un tango, un tango, un tango, un tango, y, un tango, el problema, los que son vídeos para ustedes para nosotros para todos para compartir lo poquito que sabemos y para pues echarnos la mano en lo que se pueda